Música Master Hacks, noticias Anonymous publicó la discografía completa de Sony Se ha desatado una especie de guerra informática después del cierre de Megautobody por esto, el grupo de hackers Anonymous atacó nuevamente a Sony y publicó toda su discografía para que la gente la pueda descargar libremente Sony ya había sido blanco de Anonymous, pero por el apoyo a la ley Sopa, el grupo de hackers no ha parado con sus amenazas Anonymous publicó además un vídeo en el que declara la guerra a Sony y a las grandes compañías de la industria debido al apoyo a estas legislaciones, e incluso aseguró que la firma que tiene en su catálogo las obras de Michael Jackson o Jim Hendrix, había firmado su sentencia de muerte Y sentenció Sony no será la única Ras el cierre de Megautobody Anonymous anunció que iniciaría uno de los mayores ataques cibernéticos, con miras a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, compañías como Universal Music o Barnard Music Group Como reacción, el colectivo reveló datos personales del director del FBI, Robert Mueller, como parte de su operación represalia, tras lanzar ataques contra la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos y contra el portal de la empresa Universal Music Y es que el cierre del popular sitio de descargas ocurrió un día después de la huelga en Internet como muestra de rechazo por las propuestas de ley Sopa y Pipa, lo que derivó en que al menos 19 legisladores estadounidenses retiraran su apoyo a estas propuestas de ley Aunque muchos miembros del Congreso han cambiado su posición frente a las controversiales Sopa, la redada contra Megautobad del jueves probó que los federales no necesitan Sopa, o su legislación hermana, Pipa, para asestar golpes contra la web, escribió entonces Anonymous en su blog